Música Mi nombre es Libardo, me fui de mi pueblo hace 15 años Buenas vecinas, allí todavía vive Aurelia No sé señor, no sé nada, nada Aurelia no te me vayas Aurelia, venga, Aurelia Aurelia, venga Aurelia, venga, Aurelia ¡Gracias! Esas heridas son como todas las de nosotros ¿Cómo así? No lo entiendo Mi papá siempre decía que las personas pueden perdonar Pero las heridas dejan cicatrices ¿Se refiere a la toma de la escuela? A la toma, a las fosas, a la guerra que nos tocó ¿Cuáles fosas? De ahí sacaron una fosa con 35 cuerpos Un cuerpo 36 por allá en los solares de una casa ¿Quiénes fueron? Ni idea, solo se sabe que el cuerpo 36 Lo encontraron solo en un solar de una casa Y no se sabe nada más ¿Cómo así? ¿En la casa Aurelio? Ni idea ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!